Nuestra jubilación artística me gustaría que ocurriera muy tarde. Si quieres, compartidme un piso. ¿Te mola eso? ¿Te ves así jubilado? Ya no tiene sentido separarse. Lo fundamental es que la gente ría contigo. Entonces, en el momento que no se ría, tienes que jubilarte, no hay más. ¡Claqueta! ¿Y vosotros cómo os conocisteis? Siendo castillos de arena. En Carabanchel, que es un barrio de Madrid. Una arena gorda. Una arena que no es una arena apropiada. Había que echarle mucho agua para que aquello cuajara. Y un montón de años ya lleváis en esto. Los primeros de la segunda. Eso es, los cómicos ínclitos son los que son susceptibles de hacer un programa de Nochebuena o de Nochevieja. Como Anígar Tiburo. Como Anígar Tiburo, que es el ejemplo. Anígar Tiburo es la quinta esencia de lo que estoy diciendo. Entonces, nosotros digamos que jugamos otra liga. Nosotros tampoco me acuerdan. Me cuesta mucho los conceptos redondearlos. Si me vais interrumpiendo, me parece bien. Pero entonces, no voy a contestar ninguna pregunta. ¡Blu, blu! Voy a hacer a ti. ¡Blu, blu! ¡Blu, blu! Entonces, escuchadme. Somos una minoría mayoritaria. Nosotros somos como los chinos. O sea, en China, 50 millones de personas es una mierda. Pero nosotros es mucho. Pues es así, ¿no? Sí. Es una minoría. Dilo de eso de que es mejor subcampeón que campeón. El campeón tiene mucha responsabilidad. Pero el subcampeón ha hecho lo que ha podido. Oye, ya está ahí. Sube los lagos de Inol, te pega la pechada y no te pasa el carromato a descansar. ¿Eh? No te vas a la rulot a descansar. ¿No has entendido? No te vas a la rulot, sí. ¿Has entendido? No has entendido. Nada. ¿Ves? Sube los lagos de Inol, venga. Sube los lagos de Inol. Bueno, pero vosotros también habéis tenido vuestro momento de gloria en la televisión, que aún en Televisión Española tienen un canal de Faimine Cansado. Sí, nosotros hemos tenido un momento de gloria que era un programa. Hay un canal de Faimine Cansado. Sí, 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 hay una. Fíjate, fíjate, el momento de gloria que consistía. Pero de estos no nos han dicho... Ya no sé la pregunta. Que sí. Es que habéis tenido un momento de gloria. El momento de gloria que tú decías es un programa, en la dos, que ponían cuando podían, porque no se emitía siempre, se emitía para tapar huecos y tal, que como momento de gloria, y no es muy reivindicable, pero... Los tapahuecos. Tapahuecos. ¿Y seguís leyendo a Kirkegaard? No. Te decían que buscaras una coletilla, un 22, 22, 22. Vamos que no vamos. O sea, cualquier frase para que la gente la repitiera. Decidimos hacer una frase que no tuviera ninguna capacidad de poderla repetir la gente. Y al final hubo gente que la repetía. Otro fracaso. Había que poner como una especie de karaoke. ¡Qué va, qué va! Yo leo a Kirkegaard. Y ya no voy a hablar más en toda la entrevista. Vamos a hablar sobre mi flexibilidad. Porque si no hubierais sido humorista es que hubierais sido todo deportista, ¿no? Yo hubiera sido gacela. Me gustaría reencarnarme en... No, en toro. En toro bravo. Y morir en la cama. Y luego volverme a reencarnar en toro otra vez. Y vivir de puta madre toda la eternidad. O sea, no morir ensaltado, ¿sabes? No, estar en la dehesa y decir, ¡ay! Que me lleve Dios. ¿Has creado que la idea? ¿Pasamos a otra cosa? Eso me gustaría. Yo hubiera sido consultor. Pero en general. Yo estaba sentado aquí y tú me dices, ¿este tema? Y digo, pues sí, pues sí, sí, sí. ¿Qué es lo más absurdo que os ha pasado a vosotros? ¿Qué sois tan absurdos? Vamos a actuar al canal Nou. Llegamos al aeropuerto y esto es impresionante. Y vemos una chica con un cartel que ponía, chuminos cansados. Así, ¿no? Esperándonos. Y decimos, oye, perdona, ¿estás esperando a Famino y Cansado? Ah, ¿no os llamáis chuminos cansados? Y luego, además, al saber... Decía el pasaje, ¿no? En cuanto menos, ¿no? Me estaba poniendo la cabeza del pasaje cuando pasaba. ¿Qué pensarían? Pero es que pensaría... Pues no es mi problema, dirían. Otra chica solera diría, pobrecilla. Sí, sí, vamos a ver. Si el ser humano, digamos que reacciona de muchas maneras. Pero era un pasaje de cuantos. Ah, es que tú crees que la gente pensaba que era un mensaje de ella. Claro. Diciendo, señores, tengo chumulo cansado. Pues ya para acabar. Podemos hacer... Pero ahora va, ¿eh? Podemos hacer una pausa, esas pausas que hacen los americanos en las entrevistas. Sí. Y vosotros, ¿cómo os querríais jubilar? ¿Cómo os imagináis jubilar? Bueno, yo creo que jubilado me veo, claro, muy mayor. Me veo con una garrota por la calle. Gritando todo el tiempo. Es frase con esa, ¿no? Sí, viene frase de ¡eh! ¡Échala, échala! Y yo, dando garrotazo y tal. Me veo así, tío. ¿Me puedo evitarlo? Me veo así. Pues muchísimas gracias. De nada. Fantástico. Muchas gracias. That's right. ¡Una claqueta o algo!